Entre 2015 y 2016, yo me dedicaba a limpiar el zapato. Entonces, yo le limpiaba los zapatos a José Gómez. ¿No te iba a morir en una ocasión? Lo que pasa es que yo tenía un tumor en la rodilla. Y ni mi mamá lo sabía, nadie lo sabía. Y yo pensaba que eso era anormal. Ah, no, eso se me quito ahorita. Bueno, arranca la maquinaria de entretenimiento y bendición, Cristiana. El favorito del pueblo, el que tiene por nombre... ¡Vamos a hablar! Tremenda presentación de mi hermano Cristian Suárez. ¿Joselito? Sí. Queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, en TikTok, en Instagram, como Tim Vamo Habla, en Facebook y aquí en YouTube, como Vamo Habla. Gracias por referirnos y gracias por tu sintonía fielmente. ¡Buenos! ¡Ladimos todo! ¡Ladimos todo! ¡Ladimos todo 3! ¡Venga, cojo! Gente, gente, ustedes saben que algunos miércoles, cuando Dios nos da la oportunidad de tener invitados, porque tampoco es que este segmento sale todos los meses, pero Dios nos ha dado la oportunidad en este nuevo año de iniciar este segmento de Hablando con un joven cantante y compositor. ¡Buenos todo! Dani, hermano, Dios te bendiga mucho. ¿Cómo te sientes? Gracias por estar con nosotros. Gracias. Para mí es un privilegio estar aquí en este grandioso programa para hablar y siendo dirigido por el Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Dani, ¿cómo tú inicias en estos medios de comunicación? Dígase, en la parte artística. Tú como cantante, porque usted es jovencito. Sí, sí. Cuando yo le digo al público que tengo 21 años, ya usted sabe. ¿Tú tienes 21 años? Sí. Oye. Mira, usted sabe. ¿Yo para qué me dijo qué? ¿Cómo está chistando? Así es. Ay, díganme, ¿no puede ser? Bueno. Inicé el ministerio fue por un llamado de Dios. Después, el Señor me habló a través de las personas. El Señor utilizó a las personas para que me motivaran a cantar. Recuerdo que una de esas fue mi madre, que me decía, tú puedes cantar. O sea, tú tienes el talento. Y yo decía que no, usted sabe, cuando uno no hace nada, que uno se niega. Y después, los hermanos de la iglesia me motivaban también a que yo tenía el talento, que me pusiera a cantar. Y yo siempre me negaba. ¿Usted me entiende? Entonces, hubo un hermanito ahí de mi iglesia, Luz Celestial, que me puso un sábado ahí a ensayar. O sea, la parte práctica. Y ahí yo fui cogiendo, me fue gustando eso. ¿Tú has hecho algún curso? No. No, nada. 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 Yo le hago aquí la pregunta a él, porque más adelante, una de las peculiaridades que tiene él, aparte de quizás su físico, aunque él no aparenta, de 21 años, tiene una voz que quizás ustedes van a reconocer de cuál artista él se asemeja. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Te acuerdas tú de la primera canción que cantaste? Sí, yo empecé con una canción precisamente de mi hermano José Gómez, que decía El Redimido. Ahí yo empecé con esos himnos y la voz se me fue desarrollando, se me fue arreglando. Y gracias a Dios que hasta ahora he podido desarrollar un timbre de voz, un timbre de voz potente, varítono. Gracias al Señor. Sí, tú decías que tú comenzaste a cantar porque tu mamá te dijo, pero después que tú arrancaste, ya tú arrancaste solo. ¿No será que la popularidad, las mujeres, el asunto muchachito joven, que canta bien, no influye eso? De que tú digas, bueno, también me gustó por eso porque ya me invitaban a iglesia, fulano, bueno. No, no, sinceramente no fue por eso. O sea, yo en verdad sentí el llamado de Dios hacia la música. Y cuando ensayaba siempre sentía la presencia de Dios. El Señor me hacía un llamado directamente y yo siempre sentía el deseo para alabar el nombre de Dios y eso me motivó muchísimo. Ok, gloria a Dios. Sí. Pero cuando tu mamá te inspiró, te dijo, mira, tú tienes que cantar. ¿Era porque tú cantabas? O sea, tú entonabas y ella quería que tú desarrollaras el talento. ¿Cómo fue eso? Otro día voy a mamá madre. Así mi mito. Ella nunca me hubiera visto cantar y ella me dice, tú te ves que tú te das un buen cantante. Exactamente. Y mi mamá apoyando. Sí, sí, claro, claro. Y así, la madre tenía que ser así apoyándolo. Doña Virginia me dijo, también me dijo, tú te darías un buen cantante. Y señor, efectivamente. Te diste bueno. Pero no cantaba. Tú sabes que cuando yo te vi entrar, tú tienes, no sé si te lo han dicho, creo que te lo han dicho varias veces, que yo tengo un parecido, un parecido a los Gómez. ¿Tú eres familia de ellos? No, somos hermanos en Cristo, pero me lo han dicho muchas personas, que tengo un parecidito a... Un parecido a yo, ¿verdad? No, y el templo, el templo también. Y el templo, o sea, a ti se te va a quedar muy aflomado, muy aflomado. Tú eres cristiano de su iglesia. Sí. ¿Tú tienes algún cargo o de qué específicamente iglesia tú eres? Yo pertenezco a la iglesia Adventista y Salud Celestial. ¿Dónde tú ubicabas esa iglesia? En Viendan, Los Minas. Viendan, Los Minas. Calle 4 de Agosto, esquina escolar. ¿Eso está por el cementerio? Sí, sí. Viendan, fútbol. Ok, ok. Aparte de tú cantar, yo tengo entendido que tú eres quien compones todas tus canciones. Sí, la gran mayoría de las canciones yo las escribo por inspiración, porque hay que aclarar algo. Yo no soy compositor, porque los compositores se te sientan con un cuaderno y un lapicero y escriben. Pero cuando yo me siento a escribir, nada me sale. Nada. Yo me quedo mirando la moca. Ya lo sabes. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, o sea, cuando yo me pongo, voy a escribir tal canción. Por ejemplo, Cristo es mi salvador. Sí. Yo me quedo con un lapicero en la mano y la macota se queda en blanco. Nada puedo escribir. ¿Y cómo te llegan las canciones, entonces? O sea, por inspiración al Espíritu Santo. Ok. O sea, tú comienzas a escribir como si estuviera improvisando. Sí, o sea, el Espíritu Santo me pone unas letras con todo y melodía y ahí yo empiezo. No es que tú dices, Di, que mañana yo me voy a sentar a componer canción. Así es. No, 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 no. Si no es que tú puedes estar en tu casa limpiando y de repente te llega algo, entonces ahí es que tú te paras y escribes aquelas canciones. Así mismo. Yo he tenido la oportunidad de verte en varios conciertos. De hecho, en mi iglesia actual, último pregón, tú fuiste cuando el ministerio clamor final, el año pasado, estaba allá. Mira, cuando la iglesia te escuchó cantar y escuchó tu timbre que es de voz, la directora de Escuela Sabática dijo, yo lo quiero mañana. Y tú fuiste también allá y también en El Bonito. No sé si tú recuerdas. Sí, recuerdo. Hemos hablado mucho acerca de tu timbre de voz. La primera canción que tú cantaste le dijiste a José Lito, que fue la de Redimido de José Gómez. Tú no puedes cantar una partecita para que José Lito vea, ¿verdad que sí? Claro. Porque José Lito... No, José Lito, José Lito no manda en este segmento, este es el tuyo. No, 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 pero que José Lito quiere escucharlo. No, no, José Lito, entonces, que se espere un momento ahí, así la gente va a tener que esperarse un poco más, que el canto en sí más para adelante, porque él dijo algo de composición que yo quiero saber, yo quiero preguntarle. Ok, está bien, está bien, está bien, sí, sí. Dale, Cristian, dale. Sí, tú querés ejemplo, agua o algo, jugo. No, no, no se preocupe. No, porque no. 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 Vamos, Cristian, porque él no solamente va a cantar una, él va a cantar varias, por eso es que yo creo que él dice que comience ahora, porque él más adelante continúa. Ahora, los compositores, que tú no eres compositor, tú eres casi compositor, si hay un casi grupo, tú puedes ser un casi compositor. No porque tú no compongas, sino por lo que ya tú explicaste. Tú no te has levantado en la madrugada, que tú dices, bueno, el señor me levanté en la madrugada y escribí tal canción. O sea, no me he levantado precisamente, pero en la madrugada he sentido como algún tipo de melodía, alguna letra y lamentablemente como que la dejo pasar. Nunca he tenido la oportunidad de levantarme precisamente ahí. O sea, tú déjame grabar. Entonces, ¿cómo tú haces? Tú agarras el celular, como se escribió, graba la melodía. Así mismo, yo grabo la melodía para que se quede todo ahí. Exactamente. Y después las letras yo las completo con ayuda del Espíritu Santo. ¿Y qué cantante, no tiene que ser adventista, qué cantante a ti tú lo ves y te dices, wow, a mí me gustan sus canciones o me gustaría algún día yo colaborar con tal cantante? No tiene, vuelvo y repito, no tiene que ser adventista, nosotros tenemos un público amplio donde también hay personas evangélicas que tienen sus cantantes. Adelante. Bueno, con el mismo José Gómez, él fue mi inspiración en realidad para yo iniciar el ministerio y con Junior Kelly Marchena también. Pero Grandelíos, ¿eh? Sí, sí, sí. Soñé el grande. Está bien, eso está bien. Él no dice ya no pegué. Siguiendo para José Líos. Mira, tú sabes que, refiriéndome a ti a nivel ya personal, no te conozco, o sea, no tengo mucha relación contigo, pero a ti se te ve que tú eres un muchacho sano. Muchacho sano. Cristiano. Gracias, Cristiano. O sea, se te ve el porte de una persona cristiana y tú eres sano, tú eres un muchacho sano. Una pregunta, ¿tú has tenido algunos ataques? ¿Te han dicho, no, no, suelta eso? ¿O tú has escuchado a alguien que te diga, my friend, usted como que lo gallito y vaina? Muy bueno. ¿O invitación? ¿Tú he encontrado una gente que te ha desmotivado? Claro que sí, varias personas me han desmotivado a que deje de cantar el tipo de música que yo canto, porque ellos se los hallan muy espiritual para mi edad. Pero vean acá, Dios mío. Se los hallan muy espiritual para mi edad y a veces me dicen, tú estás jovencito, sácate música moderna. La música que tú saques es para un solo público. Me dicen que yo canto a veces música vieja, o sea, ellos le llaman vieja a lo espiritual. ¡Wow! Tú sabes algo importante que decía Joselito, yo no tengo dos años viéndote a ti. Yo tengo muchos años, ¿me entiendes? Entonces, yo venía justamente por esa misma pregunta. Porque a pesar de que tú tienes muchos años dedicados, de hecho, ustedes quizás no saben, pero él ya ha escrito hasta álbumes ya. Y tiene creo que dos, dos álbumes escritos. Pero bien. ¿Y un compositor? Sí, claro. Claro, pero compositor me frena. Pero, por ejemplo, nosotros quizás por las redes sociales no los vemos a él en una posición tan elevada. Pero aún así, Dios le ha dado el seguimiento a él y las ayudas necesarias para que él escribe y componga todas esas canciones. Porque si una canción de club regularmente cuesta 30 mil pesos, imagínate tú, dos álbumes. Tú has recibido ayuda de parte de cercanos, artistas, hermanos de la iglesia. Porque, ¿de dónde tú has sacado lo cual tú pasé tú a esa canción? Bueno, sí, yo he recibido mucha ayuda, como también muchos consejos. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con productores grandes ya, que también me han ayudado mucho. ¿Cómo por ejemplo? Melvin Salas. Es un gran productor, se lo recomiendo a cualquiera. Muy bueno. Diógenes Domínguez. Él trabaja desde allá afuera. Y de verdad que es un hombre que se deja utilizar por el Espíritu Santo. También está Gustavo Isaias Cruz Vilca. Muchos más ahí. Samuel Cuevas desde España. O sea, ellos me han ayudado ya siendo con letras, con los arreglos musicales. O sea, que me ha ido muy bien. La música cristiana actual, ¿cómo tú la ves? La de ahora. La que tú ves, que han estado haciendo. La que te dicen que no es vieja. Por ejemplo, sí. Usted sabe que el pueblo de Dios debería de consumir música sacra. Lamentablemente eso se está perdiendo. Porque quizás la letra la componen, pero se entiende que es dedicándosela a una mujer o a Dios. Que tiene doble sentido. Doble sentido. O que no da interpretación de que es para Dios. Así mismo. Que tú no encuentras como, o sea, tú te encuentras en un vacío. Como que no te elevan al trono de la gracia. Y también puede ser el tipo del arreglo musical. O sea, cuando le ponen esa batería, eso... ¿Cómo tú has podido solventar los dos albones que tú tienes? ¿Cómo he podido? Solventarlo. ¿Cómo tú has podido? ¿Dinero? Bueno, sí. A través del ministerio. Cantando. Yo he podido ahorrarle el dinero. Y también a través del trabajo. ¿Ayuda a la iglesia? O sea, ¿la oferta ayudan? Bueno, eso es un tema complicado. Con respecto a la ayuda que dan. Porque yo soy de los artistas bajo perfiles. Que no pongo una tarifa así. Si me dicen que no hay nada, yo siempre estoy disponible. Lo que Dios ponga en el corazón de la iglesia. Lo que Dios ponga en el corazón. Pero a veces... Aprovecha este momento. Sí. A veces uno pide el pasaje y uno no le cobra ya por la presentación. Pero cuando tú abres ese sobre, tú ves una sola papeleta. O sea, un papel dentro de otro papel que no te da para un pasaje. Ay, Dios mío. Yo no puedo creer que le pongan 100 pesos. 50, Joselito. Tiene que ser fuerte. 50 y 100. Dale. Un papel dentro de un papel. Tú decías que aparte de las ofrendas o donaciones que te dan, tú también costeas de tu trabajo. ¿Tú te dedicas a otra cosa aparte de cantar o qué? No. Mucho más antes yo me dedicaba a la edición. Me gustaba mucho eso. Estaba editando en programas. Y automáticamente ya cuando yo me entré en la música, gracias al Señor, ya... Te está yendo bien la música. Sí. Qué bueno, qué bueno. De las canciones que tú has escrito, que nos puedas compartir con nosotros, para ti, ¿cuál es la que más te ministra? Dino tres. Tres. Top. Tres canciones. Tú tres canciones durísimas. Las que te gustan. Bueno. De la suya. O sea, de la de él. Sí, de la de él. De la tuya. Hay una que se llama Mi Esperanza está en Jesús. Mi Esperanza está en Jesús. El Fin del Mundo. Y la otra... Sí, Su Nombre Adoraré. ¿O qué? Su Nombre Adoraré. Su Nombre Adoraré. Tú no vas a cantar ahora varias partes de esa canción. Yo ahora tengo una pregunta. Vamos. Ok. Yo sé que Joselito puede ser que cambie su pregunta. Ahora. Vamos a darle con Joselito primero. Respecto a la canción de Redimido. Exacto. Joselito, a ti no te he escuchado. No. Bien. Entonces, él necesita escucharte. Y también mucho de lo que nos ven también. Así que, cuando tú quieras. Vamos allá. Dale. Al mirar alrededor, en los días que vivimos, me pregunto, ¿cuánto más faltará? Cuando el Padre le diga al Hijo, oh Jesús, recoge tu familia y preséntalas en mi hogar, frente a mí. Y todo el Redimido oirá su voz en el día aquel. Cuando venga en nubes gloriosas, al encuentro de su novia, las tumbas se abrirán y los muertos en Cristo se levantarán. Y la iglesia que espera en Cristo, transformada en un abrir, cerra el de un ojo. ¡Wow! Gloria a Dios. Yo tengo, yo tengo, escúchame, yo tengo un... Gracias. Es tu mensaje para los que te dicen a ti. Que no cantes canciones. Mi hermano, estas canciones son las que elevan al trono de la gracia. Amén, así es. O sea, no sea instrumento del enemigo. Si eres feliz cantando eso, déjelo tranquilo. No sea instrumento del enemigo para usted evitar de que esas voces, de que ese talento siga subiendo para arriba. No sea del enemigo. Seguimos. La pregunta que te tenía es, ¿no te ha llegado ningún ofrecimiento, qué sé yo, para que tú realices música secular? A lo que le dicen música secular, alguien te diga, mira, yo creo que tú tienes una buena voz para cantarle, ¿no? A Dios, si no... No, hasta ahora, gracias a Dios, no me han hecho ese tipo de oferta. Hasta ahora. Ni invitación a ninguno de los programas que se han hecho musicales. Mira, para que participe en tal programa. No, por ahora no. Yo quería hacer esta pregunta a cualquier artista que se siente ahí. Pero como tú estás ahí, te la voy hacia ti. Tú sabes que uno cuando está enamorado, uno quiere una cancioncita, tú sabes, de esa de dedicarse a la otra persona. ¿A ti no te ha pasado por la mente escribir una canción de amor para una persona? Nada más tú le cantas a Dios. Sí, o sea, no me ha pasado por la mente componer una canción, vamos a decirlo, de la vida amorosa. Yo te lo digo porque tú sabes que a veces, a veces, uno quiere agradarle a una persona, a una muchacha, y uno quiere ver cierto tipo de canción cristiana de uno, y uno quiere dedicársela. Pero uno no encuentra mucha, no sé, no sé tú me digas a lo que me refiero. Sí, sí, sí. Entonces, yo no sé si está mal. ¿Tú ves eso mal de que una persona cristiana componga canciones de amor para una persona, para una mujer, una chica? ¿Tú lo ves eso mal? O sea, de tu punto de vista, no tengo que ser de que... De mi punto de vista, yo no lo vería muy bien, porque la música, si no alaba y glorifica el nombre de Dios, yo siento que... No, porque tú no puedes... O sea, yo digo, un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo. Te vi ayer en la iglesia, hermosa, con ese vestido, qué sé yo qué. Quisiera estar contigo en el altar, que Dios nos bendiga. Un ejemplo. Y adorarte. Tú me tienes, tú me tienes. Ahí cambia la cosa. Lo que te quiero decir es, un ejemplo, dedicarle una canción a una persona, pero sin salirte de lo... De lo espiritual, o sea, del mensaje. Exactamente, sin salirte de los extremos, ¿tú entiendes? Porque hay personas que ponen canciones que hasta ponen amarga a uno, ¿no? Son una canción hermosa que resalta el amor de Dios con tu pareja. Así mismo es. Porque yo siento que están faltando eso. O sea, eso yo lo veo, que siempre cuando hay bodas, uno pone canciones, tú sabes, de esas que... ¿Quién le doy? ¿Quién le doy? ¿Quién le doy? Mira, eres tú, mi único amor, siempre será. Esa es la que ponen, mayormente. Entonces, necesitamos, yo creo, que se necesita gente que sean cristianas, pero que compongan también canciones de amor. Digo yo. Y que necesitamos actuales, porque esa gente de la vieja escuela tiene. Una Ruth, un Junior K, pero actuales. Exactamente, actuales, exactamente. Dani, tú no tienes una... No. Dani, entonces, este nuevo álbum que tú tienes ahora mismo, ¿cuándo lo lanzaste? ¿Y qué tiempo te tomó en tu escribir todas esas canciones? Bueno, precisamente, tuve un lanzamiento de esta nueva producción, el viernes. ¿Viernes qué? ¿Viernes qué? El día 5. Ok, el día 5. Sí, en mi iglesia Luz Celestial. Le agradezco a Dios porque mi iglesia me ha apoyado mucho en el ministerio. Qué bueno. Sí. Y ahí tuve el lanzamiento. Estamos en el proceso de las grabaciones. Estoy trabajando con el productor Melvin Salas. Muy bueno. Es un hombre que se deja usar por el Espíritu Santo. Y hay composición del hermano Isaías Cruz Vilca, que es del Perú. Y inspiraciones del Espíritu Santo que he podido escribir. ¿Tú no entiendes que la iglesia en sentido a nivel de asociación, tú has sentido un apoyo de parte de ellos en las actividades multitudinarias que realizan? Por ejemplo, a ti te han dicho, mira, aquí tenemos una actividad, tenemos, vamos, la celebración. El día del joven adventista, por ejemplo. No, por ejemplo. O del surete. Ofrenda de gratitud. Ofrenda. Por ejemplo, porque tú das como esa línea, como de ofrenda de gratitud o algo quizás más serio. Sí. Bien, tú como que encajas ahí. Tú has recibido ese tipo de invitación, no solamente de la asociación del surete, sino hasta de otro campo. Si le digo que sí, estoy mintiendo. Wow. Ya. Y no te has preguntado que quizás te hace falta un poquito de exposición, porque quizás hay muchas personas que no conocen de ti, que no conocen que tú tienes ese talento, que es muy bueno, por cierto. Entonces, ¿no has pensado que te falta un poquito de exposición, quizás en las redes sociales, que correr la voz en las iglesias y demás? ¿No has pensado en eso? Sí, incluso que hay muchas personas que me han dicho, mira, se acerca un concierto en grande, háblate para que te entren. Y yo siempre le digo que no. O sea, porque yo soy de la persona que no me gusta, ¿me entiendes? Buscar presentación. Ya. Yo siempre estoy bajo perfil, que se comuniquen conmigo, porque eso yo lo veo como de una manera como, se ve feo, ¿verdad? ¿No entiendes que tú vas a donde Dios te mande? O sea, auto-invitarte. Sí, auto-invitarte. ¿Tú usas tu Instagram? ¿Tú lo usas? ¿Tú usas redes sociales? Sí, sí. ¿Redes sociales? Como por ejemplo, ¿cuáles? ¿Cuáles tú usas? Facebook. Yo publico videos, pero... Cantando, iba. Sí, sí. Tú eres quien maneja tu Facebook, ¿verdad? Sí, sí. Pero tú no estás expuesto en Instagram, quizás en TikTok. Esas pueden ser una vía de tú llegarle a mucho más personas, porque Facebook ahora mismo no es que ya ha caído a totalidad, pero no es una de las mejores plataformas para tú expandirte. Yo te voy a poner un ejemplo, mira. La canción de Redimido que tú cantaste, nosotros la vamos a cortar y la vamos a subir. Y tú vas a ver las miles de gente que van a ver eso. O sea, en Instagram y en esas redes sociales, en TikTok, como dice Yanna, tú tienes la oportunidad de que tu vida a nivel musical mejore muchísimo. ¿Por qué? Porque ya, por ejemplo, ya la mayoría de las iglesias hoy en día ya ni siquiera están utilizando Facebook como una plataforma principal, sino que utilizan Instagram. Por lo menos nosotros te recomendamos, vamos a hablar, creció por Instagram. Sí, total. Totalmente. O sea, la gente de tu Instagram se va a YouTube. Y mira que él tiene una de las canciones de él que tú publicaste hace como dos años o un año. Tiene como 10.000 views. O sea, solo. O sea, que él lo publicó ahí. Sin promocionar. Sin promocionar sin nada. Imagínate. ¿Por qué? Porque que tu música hace falta hoy en día. Tiene un nicho también. Por eso es, por eso es que, vamos a hablar claro, Michelle Matthews está posicionada ahí. Claro. Porque hace falta ese tipo de, hacen falta más Dani Rosso. Una, amén. O sea, que yo le iba a preguntar eso y tenía esa pregunta ahí antes de que Jordi, estaba esperando que Jordi terminara. Era eso que tú pensabas de la música de Michelle Matthews y los cantantes jóvenes como tú de ahora, de este momento. ¿Qué pensabas acerca de eso? Sí, cuál es tu pensar sobre ella y los cantantes de ahora. Sí. Jóvenes de este tiempo. O sea, no sé si es como en comparación. No, 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 no. Sino el pensar tuyo con lo que ella está haciendo. No comparándola con otros, sino ella y los demás jóvenes como tú que están haciendo música ahora. Él quiere decirlo. Incluyéndola a ella. ¿Qué tú piensas de la música de los jóvenes que están haciendo música ahora? Entre ellas, Michelle Matthews. Bueno, de mi parte, yo conociendo a Michelle Matthews, escuchando su música, ella se deja inspirar por el Espíritu Santo. Lo está haciendo muy bien con el tipo de música, porque usted se fija ahí, ya coge mayormente himnos del himnario, lo pone a su estilo, lo canta que usted se eleva hacia el trono de la gracia. Y bueno, no le podría decir mucho de los demás, de los demás, porque, o sea, no consume su música. Si no lo consumo, ya sea por el tipo de ritmo. Por gusto, por gusto musical. Yo tengo una pregunta. Ahorita dijiste que tú eres un poco tímido. ¿Verdad? ¿Tú eres tímido? No, no, no mucho, ¿no? Tú no eres tímido. ¿Verdad? Tú no eres tímido. Es que es su personalidad, es que él es así. Ok, ok. Lo que tú dijiste, como no te gusta autoinvitarte. Eso entiendo. Una pregunta. ¿Tú tienes una persona, tú tienes algún manager, tú tienes algunas personas que, porque yo te entiendo, mira, yo te entiendo. A veces uno, ok, yo canto bonito, pero a veces como que uno va a llegar allí, como tú sabes. Sí, sí, sí. Pero uno tiene que tener un agente que eche el plito por uno. Claro. No te entiendes a qué me refiero. Que busque las oportunidades. Que busque las oportunidades. Un ejemplo. ¿Sabes por qué? Porque mire esta escena. Imagínate esta escena. Yo me la imaginé ya, cuando tú estás cantando. ¿Qué está cantando José Gómez? Un ejemplo, en una actividad de, vamos a poner, ofrenda gratitud de diciembre. Cantando. Qué hermoso será. Y que te den un micrófono a ti. Y tú vas atrás de él. Eso mata. Pero alguien tiene que ponerte ahí. ¿No te entiendes a lo que me refiero? Sí, sí, sí. O sea, una persona que diga, hey, yo tengo un muchachito que, 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 que esto, mira esto, mira esto. O sea, tú no tienes una persona que haga eso. Sí, precisamente tengo dos personas que siempre han estado conmigo apoyándome en el ministerio, como también manager, como usted dice. Es con Alberto Fabián. Sí, Fabián. De mi misma iglesia. Fabián. Sí, sí, yo sé. Y Alberto Rodríguez, que siempre está conmigo, gestionándome, presentaciones y acomodándome bien para la gloria de Dios. Esos dos. Un saludo para los mayones. Sí, un saludo para ellos, que el Señor los siga bendiciendo. Amén, amén. Mira, nosotros vamos a aprovechar la plataforma de Vamos Hablar para promocionarlo a él. Claro. ¿Verdad que sí? Y que también, eh, después de que la gente vea esta entrevista, vamos a poner tu número o lo, o tu contacto para que te lleguen más invitaciones, ¿me entiendes? Gracias, Gloria. Porque, eh, no solamente nosotros sacaste provecho a ti, ¿me entiendes? Tú también tienes que sacarse. Claro. ¿Me entiendes? Saca bien el provecho. Tu canción que no puedas cantar de tu primer álbum, que tú no puedas cantar una parte de una canción que tú hayas compuesto tú. ¿Sabes qué, Jevri? Nosotros, yo creo que nosotros como, como plataforma, tenemos que hacerle la diligencia con Michelle Mathews. Porque ellos cantan ese tipo de música. Ponerlo en contacto con Michelle o ponerlo en contacto a él con ella. Michelle, va a ver esta entrevista. Sí. ¿Te gustaría una colaboración con Michelle? Sí, me gustaría. ¿Y con José Gómez? También. No, pero eso fue lo que él dijo. Sí, pero eso fue lo que él dijo. Sí, nosotros he tenido el privilegio de cantar a dúo también. Ahí está José Lito. Sí, en la iglesia. Ahí está José Lito. Sí, esa gente estaba. En busca de su video, me freen. Y vamos a botarlo. Sí, quiero dar un dato que no acostumbro a decirlo mucho. Yo en el año 2015, entre 2015 y 2016, yo me he dedicado a limpiar el zapato. Entonces, yo le limpiaba los zapatos a José Gómez. ¡Guau! Sí, en ese tiempo yo no había iniciado el ministerio. Era, y todos los viernes, yo estaba allá por la mañana limpiando los zapatos. Y esa familia me daba un trato bien. ¿Tú me entiendes? Si yo no había comido, me daba comido. ¿Tú me entiendes? O sea, tenía una cercanía con ellos. Y entonces a veces yo pienso, como la gente dice, no, tú tienes el timbre de voz parecido a él. Cuando viene a ver de tanto yo entrar la mano en los zapatos, parece que el timbre... Sí, la unción se me transmitió. Dani, mira, tú tocaste... Óyeme, cuando tú volviste al 2015, a mí me acordó algo que a ti te pasó. Dani, ¿pero tú te ibas a morir en una ocasión? ¿En el año 2015? No. Ah, pues... A ti no te ibas a operar, que tú estás a la grave, 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 que tú estás a la casi... Sí, 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 claro que sí. Ah, no es historia aquí, por favor, para que el público sepa. Sí, cuéntese testimonio, claro. Cuéntese testimonio. Sí, lo que pasa es que yo tenía un tumor en la rodilla. Y ni mi mamá lo sabía, nadie lo sabía. Y yo tuve un accidente viniendo del trabajo. Me monté una guaguita para ir a mi casa y se encaramó un atracador por ahí, en el lado del guía, donde maneja. Y la guagua iba en movimiento, ahí habían como tres, éramos cuatro en total. Entonces, él se encaramó como para forcejear con el chofer, porque él como que quería atracarlo. No sé si era nosotros o era él. Entonces, como la guagua estaba en movimiento y estaba perdiendo el control, yo automáticamente pensé, bueno, yo me voy a tirar. ¿Me entienden? Claro que sí, porque la guagua estaba corriendo de un lado del acero, o sea, el acero estaba cerca de ahí mismo, de la puerta. Entonces, yo dije, bueno, me voy a tirar. Yo me la creí a Spiderman o esa gente así que pueden caer en movimiento. Me lancé y yo pensaba que yo iba a caer parado. Cuando yo me tiré, eso me dio un arrastrón. Yo no sé qué es lo que fue que me dio un arrastrón. Y andaba con un reloj, se me degoñangó, un celular. Y cuando yo me caí, yo ni pensaba que era yo que estaba tirado ahí. Yo me río, porque yo hubiera hecho eso mismo. O sea, yo me hubiera tirado también. Yo me imaginé yo y me hubiera tirado. Pero realmente, realmente... No, pero que concluya, que concluya. No, termina, termina, termina. Sí, entonces yo no podía caminar. Crucé al otro lado de la calle cogiendo que no podía más por el dolor. Un motorista me vio, me llevó para mi casa. Y después de ahí todo estaba bien. Yo no presentaba ningún dolor ni ninguna molestia en la rodilla izquierda. Después, como a las tres semanas, me fue subiendo como una pelotica ahí. ¿Un líquido? Sí, como un líquido o algo parecido. Y yo pensaba que eso era normal. Ah, no, eso es amiguitorita. Yo le dije a mi mamá que tenía ese pequeño inconveniente ahí. Y ella comentó. Porque ella pensaba que eso no era un tumor. Y era un tumor que me estaba subiendo. Pero eso fue del golpe, ¿eh? Sí, yo lo tenía. Ah, tú lo tenías antes. Sí, pero el golpe despertó al tumor. Ah, ok, ya. O sea que sí, yo no me hubiera lanzado. Eso nunca se hubiera descubierto. Y se iba a convertir en un tumor maligno. Wow. Wow, pero está fuerte. Entonces lo descubrieron antes. Sí. Y como... Ah, pero sí. Yo llegué a unos... ¿Para qué año fue eso? Eso fue como en el 2019, ¿20? 2020, por ahí. Yo casi empezando el ministerio. Ahí fue que entonces... Yo llevo un tiempo que yo no podía caminar ya. O sea que... Incluso que hubo un festival de música adventista. Donde estaban todos los artistas grandes. Yo no quiero más llenas. Tú fuiste. Yo fui para allá. Ese es el Adventist World Music Festival. Yo tenía un dolor y nadie. Yo le conté ese problema. Yo para poder caminar tenía que beberme una pastilla de la que le llaman dicoplez. Que esa tú te la bebes. Y el dolor. Y yo... Llegué un tiempo que no podía caminar ya. Que era con esa pastilla. Pero cuando yo me sentaba. Parece como que el líquido. Todo se acostaba. Para yo levantarme otra vez. Era una molestia. Y yo recuerdo que cuando fui allá yo me llevé mi pastilla. No con esta pastilla. Me llevé allá. Para yo bajar a desayunarme. Yo tenía que beberme esa pastilla para yo bajar al buffet. No sé qué se le dice. Y cuando yo me sentaba. Que se me iba como... Porque eso dura como algunos 20 minutos. Y hace efecto como en 5 minutos. Y dura como 20 minutos. Cuando se me iba eso. Que yo no me podía parar. Yo tenía allá usted sabe. Ingeniármela para salir de ahí. Wow. Ay. Un sacrificio fuerte. Sí. Los estudios los... O sea, los dejé inconclusos. Wow. Por el tumor. Sí, por el tumor. Y después mi mamá. Con ayuda de la iglesia. Se preocuparon por mí. Fuimos a investigar eso. En el médico. Y se detectó que era un tumor que yo tenía. Wow. Sí. Gracias a Dios que... Fui operado un martes. Y de ahí duré dos días internos. Ajá. Sí. Pero ya gracias... Todo está bien. Ya. ¿Verdad que sí? La rodilla no me quedó perfectamente bien. Como la otra. O sea, la otra... Usted sabe que la rodilla de uno le pega... Con el... Con la ayuda del... ¿Cómo que se le dice? ¿Qué? ¿Babilla? Sí, sí, sí. ¿La babilla? O sea, la rodilla izquierda. ¿El codo? ¿Qué tú quieres decir? Sí, sí. ¿Qué? ¿Pero qué es la rodilla? Sí, no, no, no. Sí, no, no. No, no. El paciente está haciendo eso. No, no, no. No pega. Ok. O sea, no pega. La rodilla no pega igual que la... ¿No puede llegar atrás al muslo? Sí, sí. ¿No se pone así? Sí, lamentablemente quedó porque... Claro, el efecto del asunto. Sí, pero en la operación me sacaron parte del hueso y yo tengo algo puesto, la rodilla izquierda. Ok. Pero te... Algo gomático, algo así. ¿Te lo extirparon completamente, el tumor? Sí. Ok. Gracias a Dios, mano, que saliste de eso, mano. Sí, claro. Usted sabe que el enemigo siempre se levanta para que uno no lave el nombre de Dios. Eso es así, eso es así. Cántanos una de las canciones que tú tienes ahora mismo de tu álbum para que la gente te pueda seguir escuchando. La que tú quieras. Bueno, hay un tema que... No completo, tú sabes, pero... Sí. Para que la gente pueda ver más tu talento. Este tema se llama... Hermoso eres. Es un tema que está haciendo gran bendición para las personas y... Este me lo escribió Isaias Cruz Vilca, que está desde el Perú, empieza diciendo... En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi rey y mi señor, Esperanza de mi vida aquí, que ha logrado revivir la fe de todo mi existir. Por eso yo le canto así, hermoso eres mi señor, hermoso eres tú, amado mío, eres la fuente de la vida, y el anhelo de mi corazón, hermoso eres mi señor, hermoso eres tú, mi padre eterno, eres quien curas mis heridas, y me entregas un nuevo corazón. Sí, ese tema viene en camino ya, Dios es de gran bendición. Dios bendiga tu talento, amado. Sí, hay muchos signos que yo he escrito por inspiración del Espíritu Santo. Qué bonita, qué bonita. La verdad que sí. Dani, nosotros te agradecemos muchísimo por estar aquí con nosotros, esperando que tu ministerio siga creciendo musicalmente. Gracias. No desaproveches la oportunidad que tienen las redes sociales, porque no todos solo tenemos que dejar a Dios, nosotros también tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad. ¿Cómo podemos encontrar las redes? Dani Rosso en YouTube, en todas las redes, o sea, Dani con doble N, Y al final y Rosso con doble S. Dani Rosso. Sí. ¿Tú tienes quien te haga las ediciones de los videos de tus canciones para YouTube? Bueno, eh. Porque yo he visto, yo revisé tu canal de YouTube y nada más tienes dos canciones publicadas. Y tienes muchas canciones. Sí, en esa parte me encargo yo, porque yo también trabajaba con los videos con letras. Ajá, con edición. Ah, exactamente. Con edición. Entonces, aunque no soy muy profesional en eso, me pongo ahí en el programa, le pongo sus letras y la publico. Pero, óyeme, tú tienes bastante canción. Ponte, siéntate una semana, tráncate en tu cuarto y a todos esos videolíricos. Sí, porque eso ayuda mucho. Claro que sí, claro que sí. Óyeme, las canciones tuyas, definitivamente, como tú dices, inspiran a otros en el trono de la gracia por la solemnidad que tiene. Amén. ¿Me entiendes? Entonces, como decíamos anteriormente, son letras y melodías que hacen falta hoy en día. No solamente a nivel adventista, sino en todo en el ámbito cristiano musical. Entonces, aprovecha tu talento, Dani. O sea, no solamente el don del canto que te dio Dios, sino también el mismo talento de edición. O sea, tú eres prácticamente un completo porque tú mismo puedes editar. O sea, tú compones. Tú tienes la voz. Él tiene todo. Mira, joven. Tú tienes, sobre todo. Joven. Usted no es feo. Usted es joven. Usted elegante. Claro. Compone. Tiene voz. Edita. Edita. Caballito bueno. Todo, mano. Claro que sí, claro que sí. Mira, vamos a aprovechar ahora la plataforma para ver si las iglesias invitan a este joven. Y pon tu tarifa. Ay, si Gabriel estuviera aquí dentro. Se da la chance. Se da la chance a lo pandemí. Gabriel siempre que le dice eso. Gabriel cuando encuentra a un muchacho con talento, así como tú, que no cobra comparado con el talento. Gabriel se quille. Y entonces, Gabriel dice, dile a la gente. Que me llamen. Que me llamen a mí, que yo le voy a poner tarifa a tu trabajo. Entonces, cualquier cosa. Bueno, el número de él, yo justamente te lo mandé. Aprovecha ese trabajo, Dani. Y tú sabes por qué yo te invité ya para concluir. Porque yo entiendo que uno, tanto que habla respecto a la música. Yo dije que aquí no iba a hablar de ese tema de la música porque el público cristiano que consume la música es demasiado sensible. Uno no puede omitir ningún juicio ni a favor ni en contra. Sin embargo, yo dije que uno tiene que hacer algo si uno quiere las cosas diferentes. Entonces, por eso yo te invité. ¿Tú sabes qué, Jury? Y le hacemos un llamado a todos los que están viendo este video, a la comunidad de Vamos a Hablar. Denle apoyo al Ministerio del Joven. En todo lo que se ha movido en la entrevista, un tiempo que ha pasado, usted se puede dar cuenta de la humildad que este muchacho destella. Se puede decir así, ¿verdad? Sí. O refleja. Y a los que siempre andan criticando que la música, que si yo creo que ya en el pueblo no hay música buena, cuando aparecen jóvenes como este que hacen el tipo de música que a usted le gusta, se supone que usted tiene que ser el primero que apoye. Porque para criticar somos grandísimos. Pero para dar el apoyo aún a los que supuestamente nos gustan, no lo hacemos. Muchacho joven, como decía José Lito, que tiene esa hambre de adorar a Dios, apóyelo. Apóyelo. Así es, gente. Gente, yo creo que esto ha sido suficiente hasta aquí hablando con Dani Rosó. Gente, suscríbase, dele seguimiento, colabore con él, invítelo a su iglesia. ¿Quién es el número? Te le pones tu número. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el número? 849-861-6603. Repítelo otra vez. 849-861-6603. Dani Rosó en las redes sociales. Gente, si no es para invitación, no lo llames. Hermano, para que me quiera una... O para ayuda. O para ayuda también. Ayuda e invitación. Claro que sí, gente, hasta aquí hablando con Nos Vemos el viernes no mediante.